Javier, muchas gracias por llegar. Disculpe la pregunta, Javier, ¿cuántos libros he escrito, tanto propios como en cooperación? Mucha gente le conoce en el país. No, no los cuento. Pero unos 30, ¿no? ¿Solo 30? Sí. Ya. ¿Cuántos años, cuántas décadas lleva investigando el tema de pueblos originarios y pueblos indígenas? ¿Qué pasa con el Timres? Bueno, ha resultado ser un catalizador de un montón de cosas. Unas más para bien y otras quizás más para mal, ¿no? Pero el Timres viene a ser como un símbolo de muchísimas cosas que van pasando. El punto de partida, bueno, la historia del Timres ya más o menos la saben todos, yo creo. Pero nos recuérdenosla, porque qué mejor escucharlo de su palabra y de su... El nombrecito viene del Parque Nacional Isiborosecure, lo cual viene de los años 60. Si no me acuerdo quién fue, tal vez fue Barrientos quien lo empezó, ¿no? Pero después se consolidó cuando vino la marcha del año 90, en que los indígenas de allá pedían territorios. Perdón, doctor. Chabón, doctor. Bueno, Pajla y Javier. Javier, ya, entonces, disculpe. El tema de los indígenas del Timres ya estuvieron en el 90 en esa marcha. Sí, sí, sí. Territorio y dignidad. Sí, 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 sí. Uno, la marcha en cierta forma se craneó en un sitio llamado Santísima Trinidad. Y hay todo un seguimiento día por día que se hizo, un diario que hizo el que fue el primer portavoz del Evo, Alex Contreras. Él hizo todo un diario. Y hay otro diario complementario que se publicó en la revista Cuarto Intermedio, que es de un marchante, de uno de los marchistas, que fue allá anotando día por día. ¿Marcial Fabricano tuvo un protagonismo importante en esa marcha? Lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo. Fue uno de los tres dirigentes máximos. En 1990-2011, ¿la historia se repite? En otro contexto. La historia nunca se repite, pero nunca se entiende el presente sin una referencia al pasado. No, pero se va cambiando una cosa. Evidentemente, los que están haciendo la marcha han visto como una alegoría la marcha del año 90. Esto es evidente, ¿no? Sí, incluso en muchos detalles. Hasta sería bonito que, así como en el año 90, nada menos que Jaime Paz. ¿En Yolosa? En Yolosa, con un montón de ministros, con el presidente del Senado y los diputados, fueron allá. ¿A recibirlos? Entre otras cosas, porque tenían mucha conciencia de que a nivel internacional tiene un eco de un estilo muy distinto de lo que puede ser el pequeño problema local. Pues sería una belleza que esto se pudiera hacer en algún momento. A lo mejor allá en este sitio donde están ahora, ¿no? Ya partieron de la embocada, van a Limoncito, van a recorrer. Hay tensión porque está la policía, están los colonizadores. ¿Qué es el Timnis, Javier? El territorio mismo es una combinación de un parque muy bueno, aunque ya muy deteriorado por otros motivos, ¿no? Pero uno de los parques más importantes del país. Y de esto, un sitio en que confluyen varios pueblos indígenas, según la zona. En algunas partes queda más parque. Lástima. Si hubiera sabido que me preguntaban de eso, pues yo traía unos mapas. Ayer estuve, me pasé una hora en el INE también para otro mapa, pero ya hay una serie de mapas y cosas que se han hecho. Pero ya habrá otro que lo dirá eso. Y los pueblos indígenas, que son, uno son los trinitarios, más o menos conocidos. Ahí tenemos en pantalla para los televidentes y para los oyentes. Y podría, pero no está en condiciones de, con el dedo, marcar cositas. Podría ir y marcar cositas y lo explica. Javier, pase, por favor. Y usted explica, pero tenga en cuenta que estamos en la tele, pero también en la radio, por favor. Explique para los oyentes y le vamos a escuchar y aprender de usted. Aquí hay dos rayas. Una, la negra, para los que no ven, es un poquito más chiquita, en alguna parte, es el parque. Lo otro, que está todo pintado, un poquito más largo, es el territorio indígena originario. Que fue concedido ya como territorio, primero a través de un decreto y ya a través de él, en la época de Evo ya, como un territorio que ya no se llama TSEO, sino territorio indígena originario campesino. Javier, ¿qué le añade el ser territorio indígena al parque nacional? El parque nacional solo es una cuestión de reserva, no tiene que ver con la gente. Y este tiene lo interesante que son las dos cosas. En cambio, la TSEO que se llamó antiguamente, y ahora ya se llama un poco mejor territorio, era la pelea fundamental que tenían este, después uno que está más al norte, en otra parte, y que es la pelea, para que se les reconozca que su tema no es solo ser propietario de una parcelita de tierra, sino que el tema es de tener un territorio en el que poder desarrollar su forma de vida, etcétera, etcétera. ¿Territorio comunitario de origen? Esto es lo que se dijo, ah no, en aquel tiempo estaban espantados los parlamentarios, muchas veces espantan antes de ahora, y le llamaba, ellos querían ser territorio indígena. Y esto los parlamentarios, el único que es territorio son las unidades estatales, por lo tanto esto es otra cosa, inventaron ese nombre, tierra comunitaria de origen, que no está mal. Y ya allá decían donde tienen el derecho de desarrollarse según su modo de ser, tienen el derecho de la propiedad, porque se hizo después formar... Veremos, atención para televisión, veremos nuevamente el mapita que estábamos viendo con el Pajla. Y si nota, ¿qué es esto? Esto es lo que se comió, que se han comido ya, desde hace unos años, los cocaleros colonizadores. Es decir, fíjate que el parque mismo y el título de territorio, teóricamente ligaba, era un triángulo. Javier, esto, según los datos que tenemos en Fides, eran un millón cien mil hectáreas. Claro, y esto se roba más o menos unas cien mil. Unas cien mil. Queda más o menos un millón. Un millón, sí. No estoy seguro de las cifras, pero bueno, gráficamente se ve bien. Esas territorios, hubo el año 2006, entiendo, dos fallecidos por enfrentamiento entre cocaleros y fuerzas de tarea. ¿Este sector es cocalero? En buena parte, pero también tiene. Ahora, es en torno más o menos de esto que pasa aquello que le llaman la línea roja, que aquí más o menos se ve. No estoy seguro de que este mapa coincida con esa línea roja. Fue algo que se acordó, porque se pueden hacer convenios entre unos y otros, ¿no? Se acordó muy bien. Entonces, ustedes pueden trabajar todo eso. Nosotros renunciamos a hacer nuestra forma de vida en eso, pero nos respetan esta línea roja. ¿Es una suerte de frontera virtual? Una frontera virtual, pero establecida en mapas, etcétera, etcétera, que dice cocaleros más al sur y el resto es el parque. Pagla, ¿dónde está la zona en litigio entre los departamentos de Cochabamba y del Beni? ¿Es toda la zona? No, es esta línea que se ve aquí, punteadita. Ah, esta línea. Este es el departamento. Que es como diríamos la mitad, por casi la mitad del Timnis. Menos, un poco menos. Un poco menos. O sea, Beni tendría más del 50% del territorio y Cochabamba menos. Ahora, fíjate, esta parte, el sur, es parte del municipio de Morochata, Cochabamba, que está hasta el Tunari. Después, una parte por acá es parte del municipio de Villa Tunari. La mayoría es de San Ignacio de Mojos y la parte oriental tiene una partecita que es parte de Loreto. Son cuatro municipios de un departamento. O sea, Loreto y Mojos es Beni. Sí. Villa Tunari y Morochata son de Cochabamba. Claro, sí. Yo, a modo de chiste, casi es un chiste, ¿no? Una vez escribimos junto con Franz Barrios, hijo, uno muy famoso, uno que era muy teórico y eso, escribimos un libro con el PNUD sobre Bolivia intercultural, plurinacional, intercultural con autonomías, se llamó, ¿no? Y ahí entró un mapa del Timnis. Por algún motivo tuve la oportunidad de dárselo al Álvaro García Mellimera. Digo, mira, Álvaro, ya está solucionado el problema de límites entre Ben y Pando. Este territorio, que según eso será un territorio también parte de la distribución, es el colchón entre los dos y todos felices, porque aquí ahí está una reserva indígena que al mismo tiempo elimina este problema. ¿Qué puede pasar como impacto? No toquemos, usted ha estudiado también el tema de la biodiversidad, ecosistema, pero ¿qué va a pasar con el Modus Vivendi, la organización de los pueblos originales, que son Mojeños, Yuracarés y Mosetenes? Chimanes. Chimanes. Chimanes también hay. Sí, y Yuracarés. Y esto yo creo que, a menos que se tome una política como la que tuvo Alemania del Este, diríamos, con relación a la carretera que cruzaba desde Alemania del Occidente hasta Berlín, a menos que se tenga una política así drástica, esto será la gran entrada de colonizadores desde el sur, y colonizadores cocaleros, etcétera, etcétera, y el parque quedará, con mapas que ahora aquí no tenemos, quedará prácticamente partido totalmente. Ahí el estudio ese que decía, se calcula que en unos 20 años, o día o menos, ya quedará un rinconcito en el lado que es montañoso, en que no habrá este impacto, y quedará también cierta parte en el otro, pero será reducido en un sesenta y tantos por ciento lo que es el parque. ¿Ten así? En 20 años, más o menos se calcula. ¿Por qué ten así? Porque las carreteras siempre tienen este impacto. Yo he estado hace poco, y voy a estar pronto otra vez, con indígenas de la Amazonía, y allá siempre dicen, haz estradas, haz estradas, se meten y ganan. Por una parte, esto tiene una ventaja, que es lo que llaman el otro tipo de desarrollo, en el sentido de que se abaratan una serie de productos, etcétera, etcétera, pero el que gana en esos contactos, entonces, siempre es el que llega de afuera, casi siempre, casi siempre. Entonces, tendrán que reducirse, o mimetizarse con los otros, y hacerse como los otros, o irse a la ciudad, o acinconarse a otras partes, hasta que resulte que en estas otras partes hay petróleo, y se meten otros, etcétera, etcétera. O sea que la carretera del Timniss es un principio del fin de la vida de los pueblos originarios. Porque, para empezar también, y del parque, en esta parte. Y del parque, además. Y del parque. A mí me espantó una frase que dijo Isaac Ábalos, no recuerdo cómo la dijo, pero yo la traduzco así, que para el desarrollo hay que sacrificar a la madre tierra. ¿Dónde está el discurso de la Pachamama, de la madre tierra, frente a este problema, la marcha indígena, la carretera, los colonizadores? ¿Dónde está el discurso? En una parte, en toda la imagen internacional, pero que yo creo que esta imagen se pierde. La pierde, lo dijo Boaventura Sosa de Santos hace poco. Se pierde esta imagen de que el Evo es el... Porque esto ya ha crecido en el exterior, ¿no? Y ya haya escuchado yo eicos de eso, ¿no? Entonces, desaparece un poco esta imagen que es tan importante. Aunque, quizás no desaparezca del todo, pero se ha convertido en un símbolo, ¿no? Parla, muchas gracias por haber visitado Lo Invisible en Fides TV. La primera vez que lo tenemos en esta casa, que estamos casi estrenando todavía. Y buenas noches. Muchas gracias. La segunda vez estuve en la challa de la casa.